¡Hola a todos! Hoy les traigo un nuevo video, ya no de los Sims, pero sí de Beach Boogie Racing. Un juego súper entretenido y pues el tip de hoy va a ser el cómo saltar al inicio de una carrera. Algo súper preciso, súper importante que se necesita para ganar tiempo. El tip está entre hacerlo después de la cuenta regresiva, después del 3-2-1, en los puntos suspensivos, pero antes de llegar al ya. A veces te va a salir, a veces no, pero pues vale la pena intentarlo. Tienes que aplastar la bolita a los poderes que se encuentran aquí a mi derecha, la azul. Y vean más o menos cómo quedaría entonces. Algo aquí, ¿ya vieron? Entre los 3 puntitos, pero antes de llegar al ya. Y pues eso sería todo, espero les sirva, vale la pena intentarlo. Les digo, no siempre les va a salir, pero pues vale la pena intentarlo porque ganas muchísimo tiempo. Y pues cualquier otra duda, déjenme en los comentarios, espero que este consejo les sirva.